Amigas y amigos, estamos aquí en RootCell, una gran variedad de teléfonos celulares, un surtido completo de la tecnología de punta. Tenemos todo lo que es para el Android, todo para el iPhone, toda una gran variedad de accesorios y toda la gama de celulares. Esos móviles que andan buscando, que desean y han soñado tener, aquí lo consiguen en RootCell, en el local 114. Aquí estamos esperándoles para atenderles, para ofrecerles una magnífica atención, porque también tenemos el servicio técnico y ofrecemos también la gama de productos de alta tecnología celular. Por ejemplo, tenemos esta diversidad de accesorios también, como por ejemplo, tenemos esos manos libres, tenemos también los forros muy bonitos de diferentes colores y estilos. De acuerdo a su selección, ustedes pueden seleccionar aquí también el teléfono que más les guste. También tenemos una diversidad de accesorios que ustedes andan buscando, como por ejemplo también los audífonos, las manos libres. Qué importante es tener accesorios relacionados con su teléfono que le permitan disfrutarlo. Permitan tener además toda esa gama, esa diversidad de accesorios que buscamos en tecnología celular. El móvil que buscas aquí en RootCell, recuerden local 114 del Centro Comercial El Palacio Rojo. Aquí nos consiguen con toda la gran atención que tenemos y todo el surtido completo, la atención especial y toda esa variedad. Lo que buscas en telefonía celular, aquí lo consigues en RootCell. Recuerden local 114 del Centro Comercial El Palacio Rojo. Aquí estamos para atenderles, para ofrecerles la mejor atención. Los esperamos mis amigos. RootCell, local 114 del Centro Comercial El Palacio Rojo. Los esperamos amigos.